El secreto Justo tengo que bailar con una falda igual en el colegio. Inés, esto es un quipu inca. Mira, espera. Sau saure ba, saure u bari, eru wa si mo si mo. Pero mira, papá, es igual. Esto no es para bailar el sau sau. Este quipu sirve para contar y anotar cantidades. A mí me carga contar. Contar no sirve para nada. Los inca con esto contaban cuánto alimento, cuánto ganado iban juntando. Así todo quedaba anotado. ¿Y cómo vas a contar con eso? Haciendo nudos en estos cordeles. En este, por ejemplo, anotaban las llamas. En este, el algodón. En este, los dulces. En este, el maíz. Y así, muchas cosas. Entonces, tenían muchas cosas. Sí. Es que los inca fueron un imperio grande y rico que dominó muchos pueblos. Y estos les entregaban bienes. Y estos platos tan lindos con carita, ¿son inca? No, son de Aguita. Uno de los pueblos que dominaron los inca. Uno, te voy a decir. Dos, algo importante. Tres, no se lo he dicho. Cuatro, nunca nadie. Cinco, yo sé que te vas. Seis, a impresionar. Siete, hice además. Ocho, que tú también. Nueve, lo puedes lograr. Diez, y es que aprendí a contar. Uno, te voy a decir. Dos, algo de vuelta. Tres, yo tengo un secreto. Cinco, que me avergüenza. Ocho, prométeme. Cuatro, que no reirás. Nueve, que nunca nadie. Seis, le vas a decir. Siete, yo no sé contar. Diez, nadie me quiso enseñar. Cuatro, nueve, ocho, seis. Uno, hola, soy Asiri. Dos, no puedo evitar. Tres, escuchar los secretos. Cuatro, de los demás. Cinco, si tú no sabes. Seis, enumerar. Siente con este equipo. Ocho, te voy a enseñar. Nueve, de nudo en nudito. Yes, verás, qué fácil es contar. Con mi equipo de colores vamos a contar señores para sumar y sustraer. Un equipo tamaño no tienes que ser. Con mi equipo de colores vamos a contar señores para sumar y sustraer. Un equipo tamaño no tienes que ser. Siempre puedes aprender. Veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete. ¿Y tú? ¿Qué estarías anotando? Coyacs, chicles, stickers, todas las cosas que tú me vas a tener que dar. Y aquí donde ahora está Perú, Bolivia, Ecuador y Chile, extendió su dominio el Imperio Inca. Y aquí en Chile estuvo la cultura de Aguita. Estos son pueblos precolombinos de América. Inés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!